El precio de la infidelidad. ¿Cómo una elección puede costarte todo? Ser fiel al cónyuge es un aspecto crucial de cualquier matrimonio exitoso. Sin embargo, muchos hombres luchan con la tentación de la infidelidad, creyendo que les traerá la emoción y la satisfacción que anhelan. Pero de lo que no se dan cuenta es de que esta única elección puede costarles todo lo que aprecian, su matrimonio, su familia, su reputación e incluso su carrera. Uno de los efectos más dañinos de la infidelidad es la destrucción que causa al matrimonio. La confianza, la intimidad y el respeto son la base de cualquier relación saludable y cuando una pareja engaña, destruye estos componentes vitales. El cónyuge traicionado se siente herido, enojado y humillado y es posible que la relación nunca se recupere por completo. En muchos casos, la infidelidad es la causa del divorcio y la posterior pérdida de una familia. Pero las consecuencias de la infidelidad se extienden mucho más allá del matrimonio mismo. Hacer trampa también puede tener un impacto devastador en la reputación y la carrera de uno. La revelación de la infidelidad puede provocar vergüenza y vergüenza pública, dañando la reputación y las relaciones con colegas, amigos e incluso clientes. En la era actual de las redes sociales, las noticias de infidelidad pueden propagarse rápidamente y causar un daño duradero e irreparable a la reputación profesional de una persona. Pero quizás el mayor costo de la infidelidad es el que es más difícil de cuantificar, el costo personal que le cobra al infiel. Participar en aventuras extramatrimoniales puede generar sentimientos de culpa, vergüenza y autodesprecio. También puede conducir a una pérdida de autoestima y respeto por uno mismo, lo que hace que el infiel cuestione su propio valor e integridad. Entonces, ¿qué pueden hacer los hombres para evitar la tentación de la infidelidad y proteger sus matrimonios, reputaciones y carreras? La clave es comprometerse a ser fiel y trabajar activamente para mantener un matrimonio fuerte y saludable. Esto significa ser abierto y honesto con su cónyuge, asumir la responsabilidad de sus acciones y trabajar activamente para fortalecer su relación. También significa ser honesto contigo mismo acerca de tus propias motivaciones y deseos y buscar ayuda si estás luchando contra la adicción u otros problemas que pueden estar contribuyendo a tu deseo de hacer trampa. En conclusión, la infidelidad puede parecer una solución rápida para los problemas personales y profesionales de un hombre, pero tiene un alto precio. Es importante que los hombres recuerden que ser fieles a sus esposas es un aspecto clave para tener éxito tanto en la vida personal como en la profesional. La fidelidad es la base de un matrimonio fuerte y saludable, una reputación positiva y, en última instancia, una vida plena. Si te gustó el video recuerda darle like, suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Gracias!